Estamos con un grupo de universitarios, bueno, ya titulados, ya graduados, doctorandos, que pertenecen a clubs de debate. Por ejemplo, ¿quién eres? Miren, preséntate. Pues yo me llamo Irene Miren García de Chendía, he estudiado en la Universidad de Deusto, he estudiado Derecho Económico y he pertenecido al club de debate universitario Deusto. Ahora nos cuentas más. Mis compañeros son de otros clubes. A ver, John. Bueno, yo soy John Baratas, soy del club de debate de la UPV, soy de formación publicitario. Yo soy Santi González de la Torre, soy físico, como has dicho antes, haciendo el doctorando, y bueno, somos los fundadores, junto con David, mi compañero David, del club de debate de la UPV. Soy Merida Sanz y junto con Santiago González, pues somos los coordinadores y sí, fundadores del club de debate de la UPV EHU. Y miren, a ver, cuéntanos brevemente, entre las universidades vascas o dentro también de otros grupos, el G9, ¿cuándo habéis debatido últimamente? ¿Cuándo has participado tú en el último debate? Bueno, yo soy de una de las primeras generaciones de debate. Antes la organización no era como ahora. El debate en España entra a través del debate universitario norteamericano y entra a través de la Asociación de Jóvenes Abogados de España. En concreto en Deusto entra a través de una asociación universitaria de abogados. Forman un grupo de debate basándose en los mejores expedientes, no da resultado, y entonces se dan cuenta de que tienen que llevar al equipo nacional a alguien que tenga pasión por debatir y pasión por discutir. De ahí se crea el equipo pionero de Deusto, formado por Iñaki Acherandio y otros debatientes, que se acaba convirtiendo en el equipo regular de Deusto. Uno de sus miembros da formación al equipo de debate de la UPV y de ahí nace el equipo de debate de la UPV. Y después se van uniendo más clubes como el equipo de debate de Mondragón y no sé si ahora mismo hay otro equipo de debate dentro de la comunidad autónoma vasca, dentro de Euskadi. Nosotros como Universidad de Deusto, ellos como Universidad de UPV, hemos debatido entre nosotros y contra otras universidades del resto de España. Hay ligas de todo nivel, de universidades, ligas nacionales, torneos regionales. Podemos nombrar ligas como el CEU en Madrid, la Cardenal Herrera, la Liga de Etea en Córdoba, el G9 que se celebró en Cantabria, el cual ganó John Baratas con otros cuatro miembros como representante del equipo de debate de la UPV y era una sucesión de la anterior Liga Nacional, la LNDU, que no se celebraba desde 2006. Por lo tanto, el actual campeón nacional es el equipo de debate de la UPV, del cual tenemos aquí a uno de sus refutadores, oradores estrella, y que fue capitaneado o coordinado por Santi González. Pero John... Una concreción, pues eso fue el año pasado en Oviedo, este año en Cantabria ha ganado la Pública de Navarra, que no nos saque cantarles. El anterior, el anterior. Bueno, hay que repartir también esa cultura del empate. Pero John, estamos a la altura de competir, siempre estará el tema lingüístico también, con las grandes ligas, en las ligas internacionales, con la NMBA, digamos, de la dialéctica o no. Yo creo que tenemos, estamos desarrollando todavía el debate aquí y que todavía nos queda mucho camino por recorrer, pero bueno, si se dan pasos, yo creo que en unos años podremos estar a la altura, pero todavía queda mucho por recorrer, hay que ser realistas. ¿Quiénes son las grandes culturas, Santi? Las grandes culturas del debate son anglosajonas, británicas... Y sudamericanas. En las universidades sudamericanas se desarrolla muchísimo el tema de la oratoria y del debate, en Chile, por ejemplo, y en Venezuela, donde, por ejemplo, hace dos años se hizo el Campeonato del Mundo de Debate. Y bueno, también hay, relacionado con el debate, aunque no sean ligas, hay una serie de actividades, como por ejemplo pueden ser simulaciones de parlamentos o del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y quería añadir que eso, el año pasado, por ejemplo, nosotros en la Universidad del País Vasco realizamos una simulación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que se hizo en inglés, y la verdad que la actividad salió excelentemente y la gente demostró un nivel altísimo de oratoria y de oratoria en inglés. Y algo más igual, David, que concretamente, lo habéis dicho antes, ¿a qué edad se puede comenzar a debatir, aunque desde que se comienza a hablar, quizás, no? Cuando se comienza a hablar se puede enseñar cada uno a su nivel, es como, ¿cuándo se puede empezar a hacer matemáticas? Pues cuando empiezas a contar, o antes incluso, cuando empiezas a ordenar las cosas. Esto es lo mismo. Es algo que igual empezamos muy tarde, demasiado tarde. Al fin y al cabo, cuando ya uno llega a la universidad e intenta, no sé, presentar un trabajo delante de clase, o más tarde, cuando intenta buscar un trabajo e intenta defender una postura. ¿Qué postura? Que yo soy el mejor candidato. Y vemos que gente brillante en la carrera no es capaz de defender algo tan simple como que ellos realmente son los mejores para el puesto. Entonces, son competencias que realmente querríamos para un alumno ideal, o ese alumno que pensamos, el alumno de la UPV de la Universidad Pública del País Vasco, ¿cómo queremos que sea? Pues queremos que sea alguien brillante, sí. ¿Alguien con buen currículum? Sí. Pero queremos que sea también un buen comunicador y que sea capaz de vender sus ideas y de ser capaz de transmitir sus ideas y de ser capaz de empatizar con la otra postura y de batir en torno a lo que sea necesario. Una última ronda. Miren, quizás que las pruebas, los exámenes desde primaria o desde secundaria tuviese una parte oral importante, contribuiría a buscar también cómo presentar las mismas ideas de una forma más efectiva. Pues sí, por supuesto. En mi caso yo realicé un máster una vez licenciada, en el que las cuatro grandes notas del máster se basaban en exámenes orales y yo ahí agradecí un montón haber estado en debates para poder expresarme y de hecho todos los exámenes yo creo que tiré de ellos y los aprobé por la capacidad. Y nos explicaron de hecho en el máster que Margaret Thatcher cuando ingresó en Oxford fue expulsada dos veces del club de debate porque se excedía en su oratoria dos veces y le decían que no daba capacidad de diálogo y que era demasiado contundente y al final ha sido, pues les pese a quien les pese, ha sido una figura política muy muy importante. Así que creo que es una parte que debería ser más importante en los exámenes pero creo que tampoco se le puede exigir a todo el mundo. Creo que debería ser una opción. Si quieres hacer una parte en oral, pues hazla si crees que te defiendes mejor pero no algo que se deba imponer. John, ¿se debate en esta sociedad, en la sociedad vasca? No, se grita. En esta sociedad tengo yo la razón porque sí. El debate implica una reflexión muy profunda, el debate implica saber de lo que estamos hablando. Evidentemente no se puede tener un conocimiento infinito y también implica sobre todo, lo más importante, empatía. Entender a la postura contraria. Es decir, igual tiene algo de razón, pero creo que no vivimos en la cultura más dada a este tipo de actividades sino que aquí nos gusta prevalecer sobre todo. Santiago, Santiago, ¿hace falta saber debatir incluso para trabajar como David en física? ¿Hace falta también presentar una tesis doctoral? Aparte de presentar una tesis doctoral, si hay algo que es bienvenido en las empresas, por ejemplo, es lo que se llama el ingeniero de letras. Es decir, las personas que tienen una formación técnica muy potente pero que tienen que ser capaces de trabajar en equipo, tienen que ser capaces de convencer a otras personas de que esa propuesta de venta, por ejemplo, o de proyecto, o de que hay que tirar por esta línea de investigación tiene que estar bien fundamentada y bien soportada. Entonces, las características de eso, la expresión oral, el desempeño que tenemos con el debate ayuda mucho precisamente a la gente de ciencias, que es donde más destacan. Quizás ya terminando, bueno, creéis o en este caso David, crees que quizás el debate es un buen indicador de inteligencia cognitiva y que preparar muy bien palabra a palabra cada tema, cada posición, el argumentario y también de inteligencia emocional. Igual, la inteligencia... Habéis hablado muchas veces de empatía, ¿no? Sí, la inteligencia, más que tenerla, hay que aprovecharla. Entonces, en esta sociedad hay mucho talento desperdiciado y la inteligencia, pues también la hay, hay gente muy brillante pero que luego no es capaz de canalizarla adecuadamente. Así que el debate, más que un indicador, igual es una herramienta adecuada para canalizar y enfocar esa inteligencia de forma productiva y provechosa. Es que recasco, debatamos más todos. Muchísimas gracias. Gracias a ti.